Cuestionan permanencia de Patti Chapoy en Ventaneando tras visita de La Choco. Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, sorprendió al mundo del espectáculo cuando anunció su salida del programa Ventaneando. En ese momento, ante la cámara, confesó que se iba a España para atender a su hijo menor. Sin embargo, el día de hoy volvió al foro de televisión azteca y muchos ya la colocan en el lugar de Patti Chapoy. Daniel Bisorno tomó la batuta de la emisión de este jueves y al comenzar el programa reconoció la presencia de La Choco en Ventaneando. Nos da mucho gusto recibir a Jimena Pérez. La Choco comentó el conductor. Después, la cámara se centró en la invitada estelar, quien no pudo contener la sonrisa. En el panel estaban Lineth Puente, Mónica Castañeda y Pedro Sola, quienes se mostraron muy contentos con la presencia de La Choco. Todos aplaudieron y mostraron su alegría, incluso, una persona de la producción aventó con Fetti detrás de cámaras a modo de celebración. Inmediatamente, Daniel Bisorno le explicó a La Choco que la familia de Ventaneando la extraña mucho desde que radica en España. Ante esas declaraciones, Jimena contestó, yo los extraño más, de verdad. Vine unos días para arreglar algunas papeles. Como siempre, Daniel Bisorno aprovechó la situación y comentó, pero neta, te extrañamos. Ante esa afirmación La Choco contestó, o sea, ¿tú crees que yo no te lo juro por esta y si no por esta? Los extraño un montón. No es fácil vivir alejado de todo, de ustedes y de mi familia. Ahí hago yo todo, no sabes. Ante esas afirmaciones, el panel de Ventaneando soltó una carcajada de complicidad. Pedro Sola le dijo que allá no había muchacha, y que ella, se encarga de la limpieza del hogar. Desde luego, el público de Ventaneando, no dudó en celebrar la presencia de La Choco en el foro. Sin embargo, también se percataron de la ausencia de la jefa del programa Patrick Chappell. Finalmente, varios se expresaron en favor de que La Choco se quedara en Ventaneando y que Patrick Chappell sea quien salga del aire. ¿Será que La Choco regresó, para quedarse en Ventaneando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!